hola qué tal te saluda Gloria Paredes de Vivir tejiendo el canal donde amamos tejer y el día de hoy quiero compartir contigo con mucho gusto y alegría este vídeo donde te mostraremos cómo tejer paso a paso el punto truquito, un punto que se teje en cuatro carreras y es bastante pomposo, bastante gordito, nos puede servir para mantas o para bufandas, así se ve por el derecho y así se ve por el revés, no es reversible pero es un punto muy muy lindo que además tiene algo especial, se teje con agujas dos números o un número y medio mayor al que indica la lana con la que vas a tejer, a continuación te daré el paso a paso de este bonito punto bien el punto que vamos a tejer el día de hoy se llama punto truquito y se teje en cuatro carreras, para tejer este punto debemos de tener una cantidad de puntos pares, en este caso yo he puesto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntos y he tejido la primera carrera toda en punto derecho, acá ya tejí una carrera en punto derecho y vamos a ir con la segunda carrera, la segunda carrera se teje el primer punto derecho, luego paso el primero, paso el segundo y entro entre el segundo y el tercero aquí, tejo punto derecho, luego voy al primer punto, tejo punto derecho y al siguiente punto también derecho, todo se teje en derecho, nuevamente voy detrás de estos dos puntos y traspasó así, miren, hacia el otro lado y tejo punto derecho, luego adelante, punto derecho y también el de atrás, punto derecho, así me voy a ir por toda la carrera, así miren, paso dos puntos y entro en ese espacio nuevamente voy detrás de dos puntos tejo en derecho y aquí también tejo derecho derecho, así voy a tejer por toda la carrera y lo que tengo que saber algo muy importante es que este punto se debe de tejer con unas agujas mucho más gruesas que la lana, es decir, si la lana está indicada para agujas del número 4, se tejerá con agujas del número 6 o del 5 y medio, sí, eso es importante porque este es un punto bastante consistente, bastante grueso bien, vamos tejiendo así, repitiendo esta operación por toda la carrera y el último punto solo en derecho, sí, hemos terminado la segunda carrera, vamos por la tercera carrera, en la tercera carrera tejemos este punto que siempre el primero y el último se tejen en el derecho porque son puntos de equilibrio, tejemos este primer punto al derecho y luego vamos a tejer dos puntos derechos 1 y 2 y pasamos este punto sin tejer, luego 1 y 2 y pasamos este punto sin tejer, 1 y 2 y pasamos este punto sin tejer, 1 y 2 y pasamos este punto sin tejer, 1 y lo acomodamos porque a veces se monta así y 2 y pasamos este, miren este que es un punto un poco extraño, bastante largo es el que se pasa sin tejer, 1 y 2 del derecho siempre porque todo es derecho y este sin tejer, nuevamente 1, como damos, 2 y este sin tejer, 1, 2 derechos y este sin tejer y el último igual que el primero un punto derecho, esa fue la tercera carrera y ahora vamos por la cuarta y última carrera del motivo, vamos a tejer el primer punto al derecho como siempre lo hacemos y luego dos puntos, un punto derecho perdón y dos juntos del derecho, seguimos, un punto derecho y dos juntos del derecho, un punto derecho y dos juntos del derecho, miren, un punto derecho y dos juntos del derecho, así nos vamos a ir por toda la carrera tejiendo un punto derecho y estos dos juntos del derecho, ahí está el punto que está como por atrás, ese es el que se teje solito, un punto derecho y estos dos juntos derechos, sí, un punto derecho, yo los tomo así para aflojarlos un poquito pero también los puedes tomar directo así, dos juntos derecho y al final el punto de equilibrio derecho, miren cómo va quedando, allí hemos hecho nuestras cuatro carreras, empezamos otra vez desde la primera carrera tejiendo todos los puntos al derecho, de principio a fin, todos al derecho, es un punto que queda muy bonito pero como ya les dije es bastante grueso, sí, entonces hay que tejerlo con agujas bastante gruesas, por ejemplo estas agujas son del número 6 y esta lanita o hilo de algodón está indicado para el número 4 y medio, bien, hemos tejido ahí y ahora qué vamos a hacer, repetir la segunda carrera, la segunda carrera es primer punto, el punto de equilibrio, se teje derecho y luego entramos entre el primero y segundo, entre el segundo perdón y tercer punto, tejemos derecho, luego el siguiente punto derecho y el otro también al derecho porque todo es al derecho, sí, voy nuevamente detrás de los dos puntos, tejo al derecho, siguiente punto al derecho y el otro también al derecho y así me voy por toda la carrera hasta terminarla, sí, ojo con cómo meto la aguja aquí entre estos dos puntos y así tiene que verse, entonces vamos a hacer el segundo punto passer por cerrarme dentro de la carrera, también, con la hincución, último punto derecho, siguiente carrera, repetimos la que viene siendo tercera carrera, siempre el primer punto de equilibrio y luego dos puntos derechos, 1 y 2 y el siguiente lo pasamos sin tejer, 1 y 2 puntos derechos y el siguiente lo pasamos sin tejer, 1 y 2 puntos derechos y el siguiente sin tejer, 1 y 2 puntos derechos, el siguiente lo pasamos sin tejer, así nos vamos a ir por toda la carrera, tejiendo 2 derechos y pasando este que es largo y diferente sin tejer, cuando el puntito se nos monta así como aquí, simplemente lo acomodamos, sabemos que el que no se teje es el que está largo y medio de costado, lo pasamos sin tejer y el último lo tejemos del derecho, repetimos ahora la cuarta carrera, la cuarta carrera siempre el primer punto de equilibrio se teje del derecho y luego un punto derecho y 2 puntos juntos del derecho, un punto derecho y 2 puntos juntos del derecho, un punto derecho y 2 puntos juntos del derecho, un punto derecho y 2 juntos del derecho, así vamos a irnos por toda la carrera, de nuestro tejido, repitiendo lo que viene a ser la cuarta y última carrera, así porque cada motivo sale en 4 carreras, entonces dependiendo el alto de nuestro tejido, seguiremos nosotros tejiendo y repitiendo estas 4 carreras, miren aquí ya hemos tejido 8 carreras y así es como se ve nuestro puntito por este lado y así se ve por este lado, no es un punto reversible pero es un punto muy muy bonito, miren allí, este es al revés de la labor y este es el derecho de la labor su nombre es punto truquito y espero que te haya gustado, gracias por ver mis vídeos, gracias por dejarnos tu comentario, hasta una próxima oportunidad, que Dios te siga bendiciendo Chau! 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 Gracias por ver el video.